¡Hola Gamers! Bienvenidos a Master Games, bienvenidos a un nuevo video para el canal. El día de hoy vamos a continuar con la saga de Mortal Kombat y en esta ocasión nos toca Mortal Kombat 3 en su versión Trilogy. Cabe aclarar que no pude configurar el control de Play 4 para este juego específico, así que estoy jugando con otro control. Esa es la razón por la que me van a ver manquear, cabe aclararlo. Ok, vamos a ver. Contraatacamos, de momento está yendo todo fenomenal, pero ya saben que la primera pelea no es tan difícil, a pesar de que esta versión es un poco más complicada, porque está mejorada la inteligencia artificial, ¿no? Ya saben, con cada versión la mejoran. Y entonces ahorita nos toca contra Milena, de momento la lanzamos para un lado, contraatacamos. La anterior vez me complicó la vida, pero de todas formas la derrotamos. En esta ocasión no va a ser diferente. ¡Ay, ay, ay! Ok, no pasa nada, no pasa nada, vamos. Eso es. Ya se murió. Bien. También estoy pensando en hacer una nueva sección para el canal que espero que les guste. De momento es una sorpresa, pero ya van a verla la otra semana. Esta semana se viene el buen Mortal Kombat y también los mejores momentos, que ya saben que nunca faltan en esta ocasión. Con un poquito de Fortnite y Rocket League. Bueno, ahí está. Matamos a Milena. Y nos toca ahorita contra Smog. Ok. La anterior vez también se me complicó un poco, pero... ¡Ay, ay, ay! Se me la dio un poco ahí, no sé si vieron eso. Espero que no haya muchos lagazos. Ok, listo, listo. Ok, perfecto. ¡Ay, no! Ok, espérate. Vamos. ¡Uy, uy, uy! No me sale. Ok, ya me salió, pero demasiado tarde. No pasa nada. Y ya se murió. Perfecto. A ver. Entonces. El buen Michito. Estamos ahorita... Peleando contra Smog, ¿no? Ya saben. Ok. Uy, otra vez lagazo. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. A ver, a ver. Uy. A ver, vente. ¡Ay, no! ¿Saben por qué pasan esos lagazos? Porque estoy grabando. Entonces, bueno. Ok. Vamos, vamos, vamos. Perfecto. Ya se murió. Y no me sale ninguna Fatality. Pero bueno, no pasa nada, ya saben. Siempre manqueamos con las Fatalities. Ahorita nos toca contra... Sub-Zero. Nadie vence a Sub-Zero. La anterior vez decir eso me funciona, así que... Esperemos que me funcione nuevamente. A ver. Entonces... Uy, qué belleza. ¿Sí vieron eso? Qué buen timing. Los dos lanzamos el ataque al mismo tiempo. Pero ¿saben por qué no me congelé? Porque yo lancé la neblina de Noob Saibos. Ok. Entonces... Ay, no. Ahí sí me congeló. Pero... Uy, no. Uy, no. Uy, no. Uy, no. Me ganó. Bueno. Está bien. Está bien. Es la primera, es la primera. No pasa nada. Ok. Qué buen timing, literal. Me encanta eso. De todas formas, ahorita... Ay, Dios. Uy. ¿Es en serio? ¿Me quieres acorralar a mí? ¿A mí? Ay, Dios mío. La máquina sabe cómo juego. Ok. No pasa nada. No pasa nada. La máquina sabe cosas. Ok. Listo. Listo. Bien. Y contraatacamos nuevamente. Ya se murió. Eso es todo. Vamos allá. Ahora, Roundtree. A ganarla. Y todo por el todo. Ok. Patadita por patadita. Golpe por golpe. ¿Qué te parece eso, ah? Ok. Y... Amorice. Listo. Ya está. El finishing. No me sale ninguna patadita. Ya saben. Y... Snoop Saibos wins. Me pica un poquito la nariz. Raiden. Ah, ah, ah. Raiden. Ok. No sé qué es lo que pasó aquí. Pero me derrotó. Súper. Fácil. Hasta me hizo un... Veibality. Fue una masacre. Fue una verdadera masacre. Dios mío. Bueno. Así pasa cuando se sucede. Ahora. Vamos a escoger... Ah... Sub cero. Sub cero entonces. Vamos allá. Ok. A ver. Ay, ay, ay. No. No. ¿Qué es eso? Raiden wins. Amy Melody. Dios mío. Qué sufrimiento. No sé qué le pasa a Raiden. Está rotísimo ahorita. No me deja hacer nada. A ver. Vamos a escoger. Al buen... Noob Saiboth. Vamos a ver. Ahora sí. Vamos a... A demostrar lo que estamos hecho. ¿Qué diablos? Es en serio. Está rotísimo. Me hizo hasta un brutality. Raiden wins. Brutality. Ay, Dios mío. Qué dolor. Qué sufrimiento. Pero ahora sí. Vas a conocer al gatito furioso. Bueno. A ver, Scorpion. Tú eres el arma secreta. Vamos a demostrarle de lo que estamos hechos. Ay, no. Ok. Si se me complica. Sobre todo porque no me quiere salir los poderes. Pero ahí está. Bravo. Vamos ahí. Ahora sí vas a conocer. ¿Quién es tu dueño? Ok. Una transición más tarde. ¡Oh! Deja de lanzar rayitos. No seas culo. ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! Fatality. Ya, por favor. Déjame ganar. Entonces. Shansung. Hay que pelearle a la par. Con. Un semidioce, podría decir. Ok. Ok. Aunque. Shansung es más hechicero. Pero bueno. ¡Ah! 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 Deja de lanzar rayitos. No seas culo. ¡Eh! ¡Eh! ¡Ay! Dios mío. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué te parece eso, ah? Igualadísima la pelea. Ahora sí. ¡Oh! 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 Manos te va a faltar para pelarme. ¡Oh! Me pegó ahí. Me pegó ahí. Bien está, bien está. No pasó nada. No pasó nada. ¡Ay! ¡Oh! ¡Uy! Ya se alocó, ah. Si quiero alocar el bebé, ¿verdad? El bebé de los dioses antiguos, eh. Le consulta todo, ah. ¡Vente, veinte, veinte, veinte! ¡Aquí te corre a lo! ¡Vente, veinte! Estoy inspirado, ah. ¡Vente, veinte! Me va a matar, la verdad. Pero... No. ¡Ah! ¡Ah! ¡Vente, veinte, veinte, veinte! ¡Pero veinte! ¡Ah! ¡Pero veinte, pero veinte! ¡Sin miedo al éxito! ¡Sin miedo al éxito! ¡Me mató! Está bien. Está bien. Se la paso. Se la paso. Hay que ser legales en esta vida. Pero del round 3 no pasas. Ok. Ahí está. ¿Qué te dije? Toma esto. ¡Uy! Ok. Bueno, no pasa nada. ¡Ay! No pasa nada. No pasa nada. Estamos... ¡Uy! Estamos bien. Estamos bien. ¡Uy! ¡Ah! ¡Uy! Me está igualando de a poquito. Pero igual se murió. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Toma eso, eh. Toma eso. Bueno. ¡Ay! ¡Qué sufrimiento el Endurance! Ok. Me van a sacar la batimadre. Listo. Estamos de regreso. Con el protagonista de este video. Que es el buen Noob Saibot. Y como que ya me acordé cómo sacar los poderes un poco más. Y uno menos. ¡Ay, ay, 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 ay! Como dice... Ese panita de los Power Rangers que se me fue el nombre ahorita. Ah, ok. Ahí vamos. Ahí vamos. Ah, no. No. Ah. Te moriste, eh. No pudiste contra mí. Ok. Vamos allá. De nuevo. Ok. 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 Listo. Ok. Este Jax no está tan difícil. Al menos eso parece. El otro es la cosa. Se murió. ¡Uy! ¿Ah? ¿Qué te parece eso, ah? Ok. Vamos a contraatacar. Eso. Métele la sombra. Vamos ahí. Vamos ahí. No veo eso. Pero bueno. Ya se murió. Vamos ahí. Listo. Ahora nos toca contra Motaro. Y para Motaro. Yo tengo una estrategia. Al menos en esta versión. Y esa estrategia es... Motaro contra Motaro, papá. No hay nada más fácil que escoger a Motaro para destrozar a Motaro. Literal. Es puro puñete. Y ya está. ¿Ven? Ya se murió. Sumamente fácil. Listo. Con los otros personajes es un poco más complicado. Así que dije... ¿Por qué no? Además Raiden me hizo perder mucho tiempo. Así que... Hay que recuperarlo ahorita. Motaro wins. ¿Y? ¿Y dónde está? ¿Dónde está? ¡Fuera! ¡Victory! Perfecto. Ahí. ¡Qué elegancia! Bueno. A ver. Shao Kahn. Shao Kahn. Me va a destrozar. Se abusa de los personajes grandes. Y aquí estamos. El momento esperado por toda Latinoamérica unida. Como dice... Ahí entre la resolución y nada más. Entonces vamos allá. ¿Qué referencias hay en este video por favor? Ahí estamos. ¡Ah! Dios mío. ¡Qué rodillazo! ¡Qué rodillazo! Pero de todas formas... Con musiquita épica. No se puede. Vas a caer. Vas a caer. Y acabaste de morir. ¿Listo? Va la primera. Vamos ahora por el Round Hube. Con este encuentro... Creo que nos encontramos con Shao Kahn. Ya... Dos. Tres. 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 Creo que este es el cuarto encuentro que tenemos contra Shao Kahn. ¡Ay, ay, ay! Ok. La cagué. Porque me vi yo mismo con la neblina. Y... Uy. Y me mató. Bueno, bueno. Se abusó. Aproveché el bug. Pero bueno. A ver. Ahora sí. Es el todo por el nada. Vamos ahí. Uy. Vamos, vamos. Concentraditos, concentraditos. Contraatacamos. ¡Ah! ¡Vamos! No importa, no importa. Tú estás muerto y lo sabes. Ya se murió. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, gente! ¡Qué bonito! ¡Ah! ¿Y saben por qué pasa eso? Porque somos el gato furioso. ¡El gato furioso! Noob Saibos wins. Chao Kahn is no more. You are the Mortal Kombat Trilogy champion. ¡Qué bonito, gente! ¡Qué bonito! ¡Qué nivel de inglés, eh! ¡Qué nivel de inglés también! Pero bueno. Entonces, aquí tenemos la historia que obviamente va a estar acelerada como siempre para no perder mucho tiempo. Y sin más que decir, les agradezco por estar visitando este canal. No olviden de suscribirse. Yo de momento me voy a desaparecer porque tengo que editar el video de Mejores Momentos. Así que, nos vemos. Muchas gracias por ver el contenido. Y adiós.